¿Cómo se puede confiar cuando a diario se produce una nota de exceso policial, de brutalidad policial? ¿Cómo se puede confiar? Parece que estamos ya en la época de la selva, en la época de Durazo. Yo soy periodista y me tocó cubrir la época de Durazo. Asaltos diarios, crímenes diarios, etc. Parece que estamos ya en esa época, que regresamos a la época de Al Capón, pero ahora por parte de Uniformados. Perfecto, muchas gracias.